Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos aquí en las mañanas contigo y con todos ustedes. Y nos vamos ahí, como os decía al comienzo del programa, con los chunguitos. ¿Con los chunguitos? ¿Dónde nos vamos a ir con los chunguitos? Pues hasta la Taberna Flamenca la queda, porque estuvieron allí y ya los vieron ustedes en Telecinco, muchos de ellos, ¿verdad, Toni? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. Muy buenas tardes a todo el mundo. Pues sí, ahora lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más completo. Porque Telecinco fue un visto no visto. Haciendo un poquito de memoria de lo que pasó ese 26 de agosto, los chunguitos llegan a Chipiona, se van a cenar al puerto deportivo con Amador. Y a esos de la una de la madrugada, en coche de caballo, junto con la productora de Telecinco, la cámara y el micrófono, llegan a la puerta de la queda. Que ahí es donde empezamos a ver nosotros el reportaje. Llegando el coche de caballo a la queda, la entrada, como lo recibe la gente, un ratito en el despacho charlando arriba con Amador. Vamos a ver a los chunguitos cantando con nuestro amigo y gran cantante trionero Antonio Candela. Que eso tampoco lo ha puesto Telecinco y la verdad que es un puntazo porque es bonito. Es bonito. Es bonito. A él le gusta, ¿eh? A él le gusta. A él le gusta mucho como canta Antonio Candela, tiene una voz muy madurada. Sí, que es verdad. Me encanta. Y vamos a ver también cantando a... Y a Amador lo pusieron en el compromiso los chunguitos. En principio empezaron Antonio Candela y Amador de Palmeros, ¿no? Y los chunguitos sentados en la silla, uno con la guitarra y el otro cantando. Y se levantó y le metió el micrófono a Amador por delante con la canción de Carmen, Carmen. Y claro, puso en el compromiso y se puso cantando. Pero la verdad que no lo hizo nada mal. Anda y canta, canta. Pero es que yo me quedé... Yo cuando estaba dando le digo... Joder, está cantando. Hombre, algo de su hermana tiene que haber heredado, ¿no? Digo yo. ¿Vamos a verlo? Venga. Venga, que está todo el mundo pendiente. Vamos a ver a los chunguitos en la queda. Ahí lo tenéis. Por más que me pregunto, no encuentro la razón. No hay dolor para dejar más sin ningún dolor. Sin una crianza no hay nên dolor. ¡Hasta la pena que me quiero! ¡Hasta el volú, hasta el volú. ¡Hasta el volú, hasta el volú! ¡Hasta el volú! ¡Hasta el volú, hasta el volú! ¡Hasta el volúüe! ¡Hasta el volú, hasta el volú, hasta el volú. ¡Hasta el volú porje! ¡Hasta el volú, puso! No sé si va a haber vino para todo, ¿eh? Porque han dicho que les ha mentido. Muy bien, muy bien. ¡Muy bien! ¡Hay personas ahí! Muy bien, dos días aquí para verte. Hemos entrado dos veces y no te hemos visto. ¡Párate, estamos viendo! ¡Las tienen locas, las mujeres! ¡Quieren mucho, me quieren mucho! ¡Eso es bueno, te quiero a los tres! ¡Ah, vale! Vamos a decirle para los chunguitos, hombre. ¡Viva los chunguitos! ¡Cántate algo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Viva los chunguitos! ¡Cántate algo! ¡Hola los chunguitos! ¡Hombre! ¡Lleva una cámara! ¡Ah, pues sí! ¡Lleva una cámara a los chunguitos! ¡Lleva más! ¡Qué guapo! Amador, por favor, manda un beso a Hermi, por favor, mándalo. Un beso para Hermi, por favor, ándale. A Hermi, de Talavera. ¡Ah, para Hermi, de Talavera! Muy bien, es que le va a encantar, porque estamos aquí esperando. Le va a encantar, muchas gracias. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Vamos a dejar trabajar los profesionales y hay que dejarlo trabajar. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todos. 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 ¡Golé, olé, olé! ¡Eso es tu sueño! Gracias, gracias. Antes de todo, buenas noches. Silvia, buenas noches. Antes de todo, muy contento de estar aquí con Amador porque es buena gente y buena persona. Un aplauso para Amador. De este mundo lo que es que se va a decir. Hay que ser buena persona. De este mundo lo que es que se va a decir. ¡Vamos! Si eres buena persona, Dios te apete a mí. ¡Vamos! ¡Eso es tu sueño, bendiga! ¡Sí! Vamos a tener con nosotros los poritos, ¿vale? ¿O no? ¿Cómo diceis así? ¡No, no, 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 no! Bueno, Campeño es un tema muy conocido que se llama Me Quedo Contigo. ¡Olé, olé, olé! ¡Qué canso de chameño! ¡Viva el grano! ¡Viva Extremadura! ¡Viva Extremadura! ¡Viva Badajoz! ¡Bravo! 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 Vamos a verlo. Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo a mi amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Si me das a elegir entre tú y la gloria a ti abri la historia de mi por los hilos hay amor. ¡Bravo! 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 Pues me enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado se odia con tus ojos se odia con tus ojos es hasta los labios sentirme en tus brazos que soy muy feliz ¡Bravo! 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 Esta es la entrada, esta mofa, esta mofa, esta mofa, los frijoles no fue, no digo los frijoles. Esta es la misma persona de nuestra tierra, de abajo. ¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole! Dime Reserve. ¡Vamos! ¡Qué tiene. ¡Qué hace Hilo! ¡Qué hace! ¡Hulores! ¡Gracias! 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 ¡Crystal en Brasil! ¡Hombre! ¡Mambo a ganar la canela y la tomé los señores! ¡Ale, ale! ¡Mambo a ganar la canela y la tomé los señores! ¡No temeré de amar conmigo, no temeré de amar conmigo! ¡Ay, porque te haré! Sobra tú sabes que el burro que haces conmigo, que el burro que haces conmigo. ¡Ale, Badajo! 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 ¡Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Badajo! ¡Ale, Badajo! ¡Ale, Badajo!